Un primer día de vuelta a sus hogares. Tras haber sido dados de alta del hospital, los niños del equipo de fútbol que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia volvieron a casa con sus familias. El capitán del equipo de 13 años de edad recuerda ahora cómo fue la experiencia durante los días en los que permanecieron desaparecidos. En la cueva hablábamos principalmente de comida, cuanto más hablábamos más hambre teníamos. Los niños y su entrenador pasaron nueve días sin alimentación, bebiendo del agua que se filtraba por las paredes de la gruta. Recuerda también el momento de la salida, en el que fueron sedados durante el rescate. No sentí nada y me pusieron dos inyecciones. Me dolió un poco con la primera, pero me quedé dormido después de la segunda. Al otro día los niños se levantaron de madrugada para asistir a una ceremonia religiosa acompañados de sus familiares. Juntos hicieron un ritual para dar las gracias por sus vidas y recordar a Saman Kunan, el buzo voluntario que murió ahogado durante el operativo de rescate.